Un nuevo caso de intento de feminicidio tiene consternados a los habitantes de Medellín. En el Picacho, un hombre que habría recibido detención domiciliaria tuvo una discusión con quién sería su pareja sentimental. Durante los hechos sacó un arma de fuego y le habría disparado en la cabeza. Para Chenali, Camila Suárez, víctima de un intento de feminicidio, no imaginó que una discusión con quién sería su pareja y quién había obtenido detención domiciliaria terminaría en un ataque criminal. Un disparo en la cabeza la tiene en cuidados intensivos. Pues ese hombre vivía amenazándola, le decía que si no estaba con él que le iba a matar la mamá, a la hermana, pero igual este hombre sigue suelto y tiene amenazadas a muchas personas, a la mamá, a la hermana. Lo que nos da miedo es la niña de seis años, que es la hija de él y de ella, porque ese hombre es muy peligroso. El presunto victimario sería John Alexander Londoño, de 41 años. Había sido capturado hace dos semanas. Al parecer atacó a Camila porque ella lo iba a dejar tras enterarse que él ya tenía otra mujer en embarazo. Se tiene una información preliminar que apunta posiblemente a que esto haya sido realizado por su pareja sentimental. El hombre estaría implicado en delitos como porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. El tipo toma el arma, llega a la casa básicamente, el mismo día toma el arma y atenta contra su pareja. Y esta persona se encuentra en un delicado estado de salud. Este tipo es un cobarde, un miserable, como le ocurre atentar contra su pareja. En Medellín van 12 mujeres asesinadas, lo que representa el 26% del total de los casos de Antioquia, que registra 46. El hombre está prófugo de la justicia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.